¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que se den un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a resolver un problema que hay con muchos y es que hay un desafío que no los deja hacer a bastantes, que está medio bugueado. Y les voy a explicar cómo es que se obtiene. Es este, recupera vida como Wolverine. Lo que muchos están haciendo es tomar las garras de Wolverine, recuperar su vida, pero no se los da. En este video les voy a explicar cómo, así que vamos con el libro. Bueno amigos, para este desafío lo que vamos a tener que hacer es haber completado el desafío de Wolverine y haberlo derrotado y ponernos la skin de Wolverine. Es jugar con la skin de Wolverine. Una vez que ya tenemos el desafío completado de los desafíos de Wolverine, de cazar a Wolverine ahí en Alameda Hullante, vamos a poder hacer este desafío. Porque vamos a recuperar vida usando la skin de Wolverine, no las garras de Wolverine. Esa es la diferencia. Entonces vamos a partida para demostrarles que así es como funciona y así es como se hace. Una vez que estemos en partida, vamos a procurar que nos toquen las garras de Wolverine o que podamos buscar las garras de Wolverine. Para eso les recomiendo la lista de juego de Marvel KO. Que va a servir para que tengamos de una vez los poderes o que los podamos buscar de una manera más fácil. Como ven, ahorita lo que tenemos es ya la skin de Wolverine y ya tenemos las garras de Wolverine. Ahora simplemente tenemos que hacernos daño o encontrar a alguien y estarnos recuperando la vida. Así que se los adelanto para que vean como se puede hacer y como es que tiene su efecto. Ok amigos, como ven ya estamos peleando aquí. Ya nos estamos agarrando a los catorrazos y cada vez que estemos recuperando vida vamos a ver que nos van a estar dando el desafío de estar regenerando vida. Entonces ahí como ven ya me bajaron vida. Ahora lo que tengo que hacer es esperarme, huir un poco y esperar a que los guantes me den vida. Ahí está, como ven, está recuperando y ya tenemos el desafío completado de recuperar vida con Wolverine. Es mucho más sencillo de lo que parece. Nada más que las personas lo hacían con los guantes de Wolverine sin matar a Wolverine. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con la skin de Wolverine. Entonces con eso ya tendremos el desafío bastante bueno, muy fácil y muy sencillo. Si este video te sirvió, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASUKUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo en la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.